Escuchemos. La Teletón nos abrió los ojos la importancia de revitar, insertar a personas con algún tipo de situación de discapacidad y por tanto hoy día tenemos la oportunidad de poder enseñar a todos los ciudadanos que hay que reciclar. Todo lo que sea va a ser responsable el consumo, hacer que lo que compremos tenga menor impacto mental, transforma la sociedad a ser una sociedad mucho más justa y sustentable. Este es el tercer año consecutivo que se realiza esta iniciativa en nuestro país. La vez pasada contábamos con 120 puntos de acopio. Este año tenemos más de 200, un factor que tienen bien emocionados al embajador de esta iniciativa, Fernando Godoy. También hablamos con él. Me parece que si juntamos 40 toneladas el año pasado, esta vez deberíamos duplicarlo también. La Teletón se la juega también por los niños, se la juega para darles las oportunidades a los chilenos de que puedan colaborar. Y en este caso estamos ayudando a la Teletón y estamos ayudando también al medio ambiente, que lo encuentro maravilloso porque el reciclaje debería ser una actividad cotidiana. Estos más de 200 puntos de acopio están ubicados en los institutos de Teletón, municipalidades adheridas, puntos triciclos a lo largo de todo Chile y además contamos con centros de recolección en universidades y colegios. Juntando las 27 toneladas de plástico, CCU realizará un gran aporte este 1 y 2 de diciembre. Por otro lado, las botellas serán recicladas y el dinero que se obtenga de la venta del material también será donado a la Teletón. Don Francisco también conversó con nosotros, emocionado a los pocos días que comience esta cruzada. Yo pienso que necesitamos que todo Chile haga un esfuerzo adicional. Lo he explicado este año. Si el año pasado depositaste 10, necesitamos que deposite 12, 15, necesitamos que deposites un poco más para poder llegar a la meta porque no tenemos algunas donaciones importantes que terminaron el año pasado. Este año la Teletón busca recaudar más de 32 mil millones de pesos para ayudar a niños y jóvenes de la Teletón. Es por eso que recolecta, recicla, aporta y ayuda. Con este simple hecho ayudamos a la Teletón este 1 y 2 de diciembre. Clarísimo. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes. Chao, Sofía Obaid con el detalle.